No lo encontraste No, no lo contaste Ponganle la del funeral del tóxico No están abajo sus hijas Cuidado Juan Pero conoces el carro Si no ya valiste verga Ay si no, para las niñas Yo por mí está bien, pero las niñas Pero lo importante es que están aquí las hijas ¿Qué importa el tóxico? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!